Para nosotros, todos hubiéramos querido que ganen porque todos tienen un mensaje muy especial. Había uno que decía, yo me vacuno para evitar la polio. Afortunadamente, nosotros ya es historia o conocemos gente adulta que estuvo enferma y que tiene secuelas. Cuidemos a nuestros pequeños porque ellos son el futuro de nuestro país. Estaba yo leyendo unas pequeñas líneas que me pasaron por parte de aquí, de los compañeros del municipio, donde la Organización Mundial de la Salud nos dice que la poliomielitis afecta a todos los menores de 5 años y uno de cada 200 niños van a sufrir algún estrago. Nosotros como papás, y se los digo con toda franqueza, sentimos horrible que nuestros pequeños se enfermen. Hay veces de que los llevamos a vacunar y se ponen a llorar, pero llorarán por un segundo. Pero las secuelas, si se llegan a enfermar, serían permanentes. Entonces, hay que hacer conciencia con todos los padres de familia para que lleven a sus pequeños a vacunar a sus centros de salud más cercanos. En este jardín de niños le toca al Gonzalo Río Arrón de la vacunación. Y bueno, seguir fomentando la vacunación con los pequeños.